Yo soy Jonathan La Rosa. Yo comencé cuando tenía 15 años. Me enrosqué con la cocaína y estuve bastante tiempo con ella. Me llegué a pinchar, me llegué a inyectar. Había perdido todo en realidad. Toqué fondo. Tenía 14 años de consumo. Cambio los 14 años por uno de tratamiento. Le debo todo a la Fundación y me alegro de estar hoy en día recuperando a mi familia. Hoy en día puedo sentir, puedo expresar mis sentimientos, mis emociones. Para los que quieran venir, desen la oportunidad que en realidad esto sí es verdad, esto funciona.